Este jueves en una de la mañana se inicia en la ciudad fronteriza de Ipiales el torneo binacional de Villar el cual se jugará a tres bandas con los mejores especialistas de esta modalidad invitados del Ecuador y los más representativos de nuestro país El certamen tendrá como epicentro uno de los principales clubes en la promoción de este deporte Mañana inicia el torneo binacional en la ciudad de Ipiales y vamos a tener, si Dios permite, una gran influencia de jugadores élite de Colombia tanto y también el Ecuador entonces creo que va a ser, son tres días de competencia en un excelente torneo como son los que realiza el señor Jesús Arce en el Club Roma Las principales figuras de nuestra capital estarán presentes ratificando sus condiciones en uno de los certámenes más llamativos a nivel de esta disciplina Entonces sí, el torneo va a ser con Handicap en donde participan, o sea, los niveles son categoría la máxima que son los élite, vienen los de primera y segunda categoría Los mejores tres bandistas de la hermana República y de Colombia disputarán la supremacía que sirve para promocionar una de las disciplinas que día a día gana muchísimo auge en nuestro medio El Villar es una de las modalidades que practicado con responsabilidad y alejado de los vicios se constituye en un excelente aporte para el aprovechamiento del tiempo libre